Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar siempre presente y acompañarnos con cada uno de nuestros proyectos. Para quienes recién visitan nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. Las telenovelas argentinas han demostrado a lo largo de su existencia ser producciones con tramas que han sido muy queridas en su país natal, pero también fuera de sus fronteras. La realidad confirma que las telenovelas de este país latinoamericano han sido exportadas a centenares de países de habla hispana e incluso a zonas en las que han aprendido el idioma como es el caso de Israel. Sus guiones originales y muchas veces innovadores las han dotado de una fama mundial y que hayan sido aplaudidas así como muy recordadas por el público. Posiblemente los seguidores del género latinoamericano tengan en su memoria colectiva títulos que han sido sinónimo de éxito, pero quizás algunos no sepan que muchos de ellos provienen de una cultura que se diferencia en el acento por el voceo. Por ello en este gran especial recordamos 70 de los formatos audiovisuales argentinos más importantes de todos los tiempos. La familia Falcón fue una de las primeras telenovelas argentinas que alcanzó gran popularidad y fue difundida por Canal 13 durante la mayor parte de la década de 1960. Fue escrita por Hugo Moser para quien fue su primer gran éxito. La familia Falcón fue el primer programa televisivo argentino que buscó reflejar el prototipo deseado de familia argentina, convirtiéndose en el primer gran éxito familiar de la televisión argentina. El elenco estaba encabezado por Pedro Cuartuzzi, Roberto Escalada, Emilio Comte, Silvia Merlino, Alberto Fernández, Virginia Lago y Connie Vera. El amor tiene cara de mujer fue una telenovela creada por Nene Cascallar y emitida en la televisión argentina entre 1964 y 1970. Es uno de los grandes éxitos de los años 60 de la televisión en blanco y negro del Canal 13 porteño. Las cuatro protagonistas principales fueron interpretadas por Bárbara Mujica, Delfi de Ortega, Iris Lainez y Angélica López Gamio. Hecha la gata fue una exitosa telenovela producida entre 1967 y 1968, emitida originalmente por Canal 13. Es una historia original de Inés Rodena. Fue protagonizada por Marta González y Enrique Liporazzi. Rolando Rivas Tazista fue una telenovela protagonizada por Claudio García Satur y Nora Carpena. Emitida originalmente por Canal 13 de Argentina en forma semanal entre los años 1973 y 1974. Fue la telenovela más exitosa en la historia de la televisión argentina y logró trascender el género con una popularidad que aún conserva a 50 años de su emisión original. Piel Naranja fue una telenovela creada por Alberto Migre, uno de los autores de telenovelas más exitosos del país. Fue emitida por Canal 13 en el año 1975. Fue protagonizada por Marilina Ross y Arnaldo André. Piel Naranja logró índices de audiencia históricos y es muy recordada hasta el día de hoy por ser una de las primeras ficciones de este género que tuvo un desenlace trágico, quebrando por completo el esquema tradicional del final feliz. La telenovela fue filmada en blanco y negro y fue el programa más visto de 1975. Rosa de Lejos es una telenovela de 1980, emitida por el Canal 7 de Buenos Aires. Fue protagonizada por Leonor Benedetto, Juan Carlos Dual y Pablo Alarcón. Es una de las primeras telenovelas grabadas y transmitidas completamente en color y una de las más exitosas y recordadas de la televisión argentina, teniendo un promedio de 60 puntos de rating durante toda su emisión. Rosa de Lejos es una versión de Simplemente María, otra telenovela argentina filmada en blanco y negro emitida en 1967. Pelito fue una telecomedia destinada al público infantil, ideada por Máximo Soto y Eduardo Tomás. Fue emitida por Canal 13 en la década de los 80. La primera temporada se inició en 1983, culminando en 1986 en su cuarta temporada. La trama se basa en las aventuras y vivencias de un grupo de niños, adolescentes y preadolescentes que viven en el mismo barrio. Entre los jóvenes actores que participaron en esta popular producción se encuentran Adrián Suar, Pepe Monge, Guido Kakska, Gustavo Bermúdez y Leandro Martínez. Amo y Señor fue una popular telenovela emitida por el Canal 9 durante el año 1984. Fue protagonizada por Arnoldo André y Luisa Kuliok. Causó enorme repercusión por combinar dosis poco usuales para los parámetros de la época de erotismo y violencia física. Amo y Señor alcanzó altos índices de audiencia con un promedio de 39 puntos. La telenovela es especialmente recordada por ser una de las primeras en las que las cachetadas se las propiciaba no solo la heroína al galán, sino sobre todo a la inversa, lo que no era habitual en aquel entonces. Señorita Maestra fue una telenovela infantil protagonizada por Cristina Lemercier, Jorge Barreiro, Patricia Castel y Rey Charol. El creador de la historia fue Abel Santa Cruz. Se emitió por el Canal 7 de Buenos Aires entre los años 1983 y 1985. La exitosa telenovela cuenta la vida cotidiana de un grupo de alumnos de sexto grado y su maestra Jacinta. En la telenovela se tocan varios temas acerca de la vida, además de resaltar valores como el amor, la confianza y la amistad. María de Nadie fue una telenovela emitida en el año 1985 por el Canal 11, actualmente Telefe. Fue protagonizada por Grecia Colmenares y Jorge Martínez y con las participaciones antagónicas de Hilda Bernard, Ariel Keller y Cecilia Sensi en el rol de la temible Ivana. Es una versión de la telenovela venezolana La Zulianita de 1997, original de Delia Fiallo. La telenovela tuvo gran proyección internacional y se vio en países como Italia y España. Amándote fue una telenovela producida y emitida por Canal 11 en 1988, escrita por Ligia Laxama. Fue protagonizada por la actriz venezolana Janet Rodríguez y Arnaldo André. Cuenta con las participaciones antagónicas de Lupita Ferrer y Liliana Simón. Clave de Sol fue una telenovela juvenil que se emitió por Canal 13 desde el año 1988 al año 1991. Fue escrita por la dupla compuesta por Jorge Maestro y Sergio Baimán. De esta telenovela surgieron los actores más reconocidos de su época. Clave del Sol contaba las historias de un grupo de adolescentes con las vivencias de su edad contadas en forma de comedia. La serie fue todo un éxito a lo largo de los años que se mantuvo al aire. La extraña dama fue una telenovela emitida durante el año 1989 por Canal 9 Libertad. Fue protagonizada por Luisa Cullioc y Jorge Martínez. Antagonizada por la primera actriz María Rosa Gallo en el rol de la terrible y malvada Sor Paulina. Es una historia original de Lucy Gallardo que fue publicada por primera vez en toda Hispanoamérica en la exitosa revista Lágrimas, Risas y Amor. Pobre Diabla fue una telenovela emitida en 1990 por Canal 13 y producida por la productora Capital Visión. Fue protagonizada por Janet Rodríguez y Osvaldo Laporte. Cuenta con las participaciones antagónicas de Herminia Martínez y Mara Croato. La historia es una versión libre que la escritora cubana Delia Fiallo escribió de la telenovela del mismo nombre original del guionista y productor argentino Alberto Migre. Manuela es una telenovela emitida por Canal 13 en el año 1991. Fue protagonizada por Jorge Martínez y Grecia Colmenares en el rol de Manuela. Antagonizada por la misma Grecia Colmenares en el rol de Isabel. Está basada como idea original en la novela de Carolina Nabucco, La sucesora. Celeste fue una telenovela emitida por Canal 13 durante el año 1991. La historia fue escrita por José Nicolás y Enrique Torres. Estuvo protagonizada por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Antagonizada por Germán Palacios, Viviana Sacone, Patricia Castel y Roberto Antier. La exitosa telenovela abordó temas como el VIH y la homosexualidad, siendo así una de las producciones precursoras en el género. Celeste, siempre celeste es una continuación de la telenovela Celeste escrita por Enrique Torres basado en los caracteres originales de la anterior. Fue protagonizada por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Antagonizada por la misma Andrea del Boca en el papel de Clara. Junto a ella, Henry Saca y Mónica Galán. Fue emitida por Telefe en el año 1993. Montaña Rusa fue una telenovela de comedia juvenil emitida por Canal 13 entre 1993 y 1995. Sirvió de trampolín para dar a conocer a actores que luego se consagrarían en la televisión como Nancy Dupla, Diego Oliveira, Esteban Proll y Malena Solda. La novela tuvo una secuela llamada Montaña Rusa Otra Vuelta en 1996 con Facundo Arana y Leonora Valcarce. Montaña Rusa es una de las telenovelas más populares de la década de los 90. Nano fue una telenovela escrita por Enrique Torres emitida durante el año 1994. Fue protagonizada por Gustavo Bermúdez y Araceli González. La historia emitida por Canal 13 fue una de las más exitosas de Gustavo Bermúdez y marcó para la actriz Araceli González un cambio en su carrera, ya que solo había realizado en actuación un personaje menor en la banda del Golden Rocket. También ganó el premio Martín Fierro como artista revelación por su papel de sordomuda. Más allá del horizonte fue una telenovela emitida por Canal 9 Libertad. La historia ambientada en el siglo XIX fue protagonizada por Grecia Colmenares y Osvaldo Laporte, antagonizada por Gerardo Romano. Fue emitida en el año 1994, a partir del 3 de enero, en horario central, el cual era hasta entonces un horario en el que no se acostumbraba emitir telenovelas en la televisión argentina. El gran éxito de Más allá del horizonte motivó que en años posteriores se produjeran otras ficciones pensadas en dicha franja horaria. Perla Negra es una telenovela producida por el productor Raúl Lecouna junto con La Cadena Telefe, emitida entre los años 1994 y 1995. Estuvo protagonizada por Andrea del Boca y Gabriel Coronado. La historia fue escrita por Enrique Oscar Torres y dirigida por Nicolás del Boca, padre de Andrea. También fue emitida con gran éxito en diversos países del mundo, entre ellos Italia y España. Poli Ladrón, una historia de amor es una producción policial que fue emitida por Canal 13 entre 1995 y 1997. Fue protagonizada por Adrián Suar y Laura Novoa. Poli Ladrón se emitió en diferentes países de Latinoamérica, Miami y España. Además, la serie contó con una versión teatral realizada en Mar del Plata en el verano de 1996. Chiquititas es una telenovela producida por Cris Morena y emitida por Telefe desde 1995 hasta 2001. Fue protagonizada por Romina Jan, Grecia Colmenares, Romina Gaitani y Agustina Cherry. Cuenta con las participaciones antagónicas de Hilda Bernard, Natalia Lobo, Jorge Rivera López y Susana Lanterri. La telenovela fue la de mayor duración en la historia de la televisión argentina, con más de mil episodios. Además, contó con seis temporadas teatrales que superaron el millón de espectadores, convirtiéndose en récord en la historia del teatro de ese país. Chiquititas fue emitida en 38 países, tuvo una versión mexicana y dos adaptaciones brasileñas. Ricos y Famosos fue una telenovela emitida entre los años 1997 y 1998 por Canal 9 Libertad, con dos temporadas de más de 500 capítulos en total. La primera temporada fue protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Ramos. Los villanos fueron encarnados por Oscar Ferreiro, Karina Zampini y Karina Pusecki. La segunda temporada fue protagonizada por Arnaldo André y Millie Stegman. Muñeca Brava es una telenovela producida por Raúl Lecouna, transmitida por Telefe entre los años 1998 y 1999. Fue protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana. Antagonizada por Norberto Díaz, Segundo Cernadas, Mariana Arias y Paola Krum. Muñeca Brava fue un éxito en audiencia en Argentina. Recibió una gran cantidad de premios nacionales e internacionales y fue exportada a más de 80 países y traducida a más de 30 idiomas. Verano del 98 es una telenovela juvenil creada por Cris Moreno, producida por Guillermo Pendino y Gustavo Marra. Fue emitida por Telefe entre 1998 y 2000. Fue pensada como una novela para cubrir la programación de televisión del verano argentino, pero se convirtió en todo un suceso que alcanzó una duración de tres años consecutivos. Verano del 98 es la segunda telenovela argentina más larga de la historia. Gasoleros fue una telenovela emitida entre 1998 y 1999 por Canal 13. Fue producida por Polka y la idea original fue de Adrián Suar. Fue protagonizada por Juan Leirado y Mercedes Morán. Coprotagonizada por Nicolás Cabre, Malena Solda, Alejandro Fiore y Cecilia Miloni. La primera temporada alcanzó un índice de audiencia promedio de 25,5 puntos. Buenos Vecinos fue una telenovela emitida por el canal Telefe entre los años 1999 y 2001, con un total de 321 episodios. Fue protagonizada por Moria Kazan, Hugo Arana, Claribel Medina, Facundo Arana y Malena Solda. Fue la primera telenovela producida por Ideas del Sur y fue un éxito rotundo, llegando a tener picos de 38 puntos de índice de audiencia. Yago Pasión Morena fue una telenovela producida por Telefe en el año 2001. Fue protagonizada por Facundo Arana y Yanela Neira, antagonizada por Romina Gaitani y Norberto Díaz. La idea original fue de Ricardo Rodríguez y Claudia Piñeiro. El Sodero de mi vida es una telecomedia producida por Polka Producciones para Canal 13 en 2001. Cuenta con las participaciones principales de Andrea del Boca, Darí Brieva, Alberto Martín y Fabián Macei. La telenovela logró 19 puntos de índice de audiencia. Cachorra fue una telenovela para toda la familia, producida por Telefe en el año 2002. Fue protagonizada por Natalia Oreiro y Pablo Rago. Cachorra fue una historia ideada por la propia Natalia Oreiro. Muchos consideran a Cachorra la telenovela sucesora de Muñeca Brava, pero a diferencia de su antecesora, se transformó en una comedia familiar bastante alejada de la típica novela rosa. La telenovela registró altos niveles de audiencia durante toda su emisión. Son Amores fue una telecomedia producida por Polka Producciones y emitida por El 13 durante los años 2002 y 2003. Estuvo protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Cabre, Mariano Martínez y Florencia Bertotti. Antagonizada por Mario Pazic, Carla Peterson y Manuel Vicente. La telenovela fue un éxito, llegando a liderar los niveles de audiencia del país en el horario estelar, quitándole el primer lugar a el show de Videomash después de 12 años de liderazgo. 099 Central fue una telenovela policial producida por Polka y emitida por Canal 13 en el año 2002. Fue protagonizada por Facundo Arana, Nancy Dupla, Paola Krum, Juan D'Artes y Joaquín Furriel. Antagonizada por Luis Luque, Ernesto Claudio y Diego Alonso Gómez. Resistiré fue una telenovela producida por Telefe Contenidos que se estrenó en el año 2003 por Telefe. Fue protagonizada por Pablo Echarri y Celeste Cid. Antagonizada por Fabián Vena, Sandra Ballesteros, Carolina Peleriti y los primeros actores Hugo Arana y Tina Serrano. El último capítulo emitido el 9 de diciembre de 2003 marcó un promedio de 41,9 puntos de índice de audiencia con picos de 46. Ninguna telenovela ha podido superarlo hasta el momento. Resistiré fue un fenómeno televisivo que generó un gran impacto social en Argentina. Rebeldeway fue una exitosa telenovela juvenil emitida por Canal 9 entre 2002 y 2003. Permaneció en dicho canal hasta que el 28 de julio de 2003 se trasladó al canal América TV donde el 10 de noviembre de 2003 se emitió el último capítulo de la novela. Estuvo protagonizada por Camila Bordonava, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Sus protagonistas adultos fueron Catherine Fulop, Martín Sifel y Susana Ortiz. Padre Coraje es una telenovela que fue transmitida durante el año 2004 en Canal 13. Fue protagonizada por Facundo Arana y Nancy Dupla. Cuenta con las participaciones antagónicas de Karina Zampini, Raúl Rizzo, Federico Oliveira, Mercedes Funes y la primera actriz Erika Walner. Amor en Custodia es una telenovela creada por Marcela Citerio que estrenó por Telefe en el año 2005. Fue protagonizada por Osvaldo Laporte y Soledad Silveira. Amor en Custodia arrancó el primer capítulo con 16 puntos de índice de audiencia. Después promedió los 22 con picos de 24. Y en su penúltimo capítulo alcanzó una marca de 27,3 puntos, siempre manteniéndose en los primeros lugares del índice de audiencia. La telenovela se convirtió en uno de los grandes éxitos de Telefe alcanzando un promedio de 25 puntos de índice de audiencia en el horario de la tarde. Su capítulo final registró 30 puntos. Floricienta es una telenovela producida por Cris Morena y emitida por Canal 13 entre los años 2004 y 2005. La telenovela influyó en la cultura popular argentina y tuvo una serie de versiones y adaptaciones en distintos idiomas, con un considerable éxito en sus respectivos países. Fue protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso. Cuenta con las participaciones antagónicas de Isabel Macedo, Graciela Estefani, Esteban Proll y Camila Bordonava. A nivel internacional fue emitida en más de 30 países de América Latina, Europa y Oriente Medio. Hombres de Honor es una telenovela de Polka Producciones emitida en el año 2005 por Canal 13. Su temática era la inmigración europea y la mafia italiana de los años 1940. Fue protagonizada por Gabriel Corrado, Laura Novoa, Juan Gil Navarro y Agustina Sherry. Contó con las participaciones antagónicas de Roberto Vallejos, Jorge Nolasco y Antonio Grimao. Sos mi vida es una telecomedia producida por Polka Producciones y emitida por Canal 13 entre 2006 y 2007. Fue protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana, antagonizada por Carla Peterson y Patricia Palmer. Durante su emisión alcanzó un promedio general de 26,9 puntos de índice de audiencia. La telenovela se emitió en varios países con gran éxito. Los Roldán es una telenovela creada por Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega y producida por Ideas del Sur. Fue emitida por Telefe en el año 2004 y también se emitió para otros países del mundo por Telefe Internacional, siendo el programa con mayor índice de audiencia de la televisión. Su capítulo final tuvo un promedio de 43,6 puntos de índice de audiencia. Estuvo protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y Claribel Medina. La Lola fue una telecomedia emitida por el canal del aire América TV entre los años 2007 y 2008. Estuvo protagonizada por Carla Peterson y Luciano Castro, junto con la participación antagónica de Rafael Ferro y Agustina Lecouna. La Lola ha sido el programa que más audiencia ha tenido dentro del canal América TV. El formato ha sido vendido a más de 40 países. Son de Fierro es una telenovela producida por Polka Producciones emitida por el 13 en el año 2007. Fue la telenovela más exitosa del año. Estuvo protagonizada por Osvaldo Laporte, Mariano Martínez y María Valenzuela. Antagonizada por Eleonora Wexler y la primera actriz Dora Barrett. Don Juan y su bella dama es una telenovela emitida por Telefe entre los años 2007 y 2008. Fue protagonizada por Joaquín Furriel, Romina Gaitani, Isabel Macedo y Benjamín Vicuña. Se transmitió a través del canal Pasiones para toda Latinoamérica en tres horarios diferentes. Se transmitió también en Telefe Internacional entre 2011 y 2012. Los exitosos Pels fue una telenovela emitida por Telefe entre 2008 y 2009. Coproducida por Underground Contenidos y Endemol Argentina. Fue protagonizada por Carla Peterson y Mike Amigorena. Antagonizada por los primeros actores Hugo Arana, Mirta Busnelli y Andrea Bonelli. La telenovela alcanzó un índice de audiencia promedio de 21,7 puntos. Vidas robadas fue una telenovela dramática que se emitió por Telefe en el año 2008. Fue protagonizada por Facundo Arana y antagonizada por Juan Gil Navarro, Virginia Inocenti, Adrián Navarro y el primer actor Jorge Marrano. ¡Gracias! 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 Fue protagonizada por Juan Apiale, Gonzalo Heredia, Raúl Taibo y Karina Zampini. Contó con las participaciones antagónicas de Gabriel Coronado y Florencia Raghi. El Elegido fue una telenovela producida en el año 2011 por la productora Árbol a cargo de Pablo Echarri y Martín Ziffer, en asociación con Telefe Contenidos. Estuvo protagonizada por Pablo Echarri y Paola Krum. Desde su estreno a la crítica de los periodistas especializados fue excelente y fue votada en internet como la mejor telenovela de 2011 en Argentina. Y también fue galardonada con el premio Martín Fierro en esa misma categoría. Herederos de una venganza es una telenovela producida por Polka Producciones en el 2011 y 2012 y emitida por El Trece. Fue protagonizada por Luciano Castro y Romina Gaitani. Contó con las participaciones antagónicas de Benjamín Vicuña, Federico Amador, Sergio Surraco, Paula Morales y el primer actor Rodolfo Rani. Graduados es una telenovela producida por Underground Contenidos y Endemol emitida por Telefe en el año 2012. Fue protagonizada por Nancy Dupla y Daniel Händler. Antagonizada por Isabel Macedo y Luciano Cáceres. Graduados se convirtió en un éxito televisivo y mantuvo el primer puesto durante todo el tiempo que estuvo en pantalla. Sos mi hombre es una telenovela emitida por El Trece entre los años 2012 y 2013 y producida por Polka Producciones. Siendo una idea original de Adrián Suar. Fue protagonizada por Luciano Castro y Celeste Cid. Contó con las participaciones antagónicas de Ludovico Di Santo y Eugenia Tobal. Dulce Amor es una telenovela emitida por Telefe entre los años 2012 y 2013. Fue protagonizada por Sebastián Estebanes, Juan D'Artes y Karina Zampini. Antagonizada por Segundo Cernadas, Laura Novoa, Mercedes Oviedo, Sol Estebanes y el primer actor Gerardo Romano. Solamente Voz fue una telecomedia romántica producida por Polka Producciones y emitida por El Trece en 2012 y 2013. Fue protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro. Esta producción marcó el regreso de Natalia Oreiro a la televisión luego de una ausencia de siete años. Farsantes es una telenovela producida por Polka Producciones, empresa propiedad de Adrián Suar y Fernando Blanco. Fue emitida por La Pantalla de El Trece en el año 2013. Estuvo protagonizada por Julio Chávez, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Alfredo Casero. Señores Papis es una telenovela producida y emitida por la cadena Telefe en el año 2014. Fue protagonizada por Luciano Castro, Joaquín Furriel, Luciano Cáceres y Beto Menajén. La novela fue escrita por Pablo Yunovich, Pablo Vázquez y Cecilia Guerti. Señores Papis tuvo buenas críticas por parte de la prensa y registró buenos niveles de audiencia que la ubicaron entre los primeros lugares. Viudas e hijos del rock and roll. Es una telenovela de Telefe coproducida por Underground Producciones y Endemol emitida en 2014 y 2015. Fue protagonizada por Paola Barrientos y Damián de Santo. Con las actuaciones antagónicas de Julieta Ortega, Ludovico Di Santo, Antonio Viravent y Luis Machín. La telenovela tuvo un promedio general de 13 puntos de rating con una marca de 21 puntos en su debut. Guapas es una telenovela creada por Adrián Suar y producida por Polka Producciones. Emitida por El 13 en el año 2014. Fue protagonizada por Mercedes Morán, Carla Peterson, Florencia Bertotti, Isabel Macedo y Araceli González. Contó con las participaciones antagónicas de Natalia Pérez, Muriel Santa Ana y Esmeralda Mitre. Esperanza Mía es una telenovela producida por Polka Producciones que se emitió por Canal 13 entre los años 2015 y 2016. Estuvo protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez, con la participación antagónica de Michel Noé. La telenovela tuvo un promedio general de 14,2 puntos de rating y se convirtió en la ficción nacional más vista del 2015 en Argentina. Las Estrellas fue una telenovela producida por Polka Producciones para El 13 emitida en el año 2017. Fue protagonizada por Celeste Cid, Natalia Pérez, Violeta Ortiz Berea, Marcela Clusterboer y Justina Bustos. Antagonizada por Rafael Ferro, Inés Palombo y la primera actriz Silvia Cutica. Durante su primer capítulo promedió 20 puntos y permaneció en los primeros lugares durante toda su emisión. Educando a Nina es una telecomedia emitida por Telefe en el año 2016 y producida por Underground Producciones. Fue protagonizada por Cecilia Siciliani en el doble papel de Nina Peralta y Mara Brunetta. Contó con las participaciones antagónicas de Carola Reina, Vivian El Javer, Rafael Ferro y Violeta Ortiz Berea. Educando a Nina fue la ficción más exitosa del 2016, además de ser la más vista logrando un promedio de 16 puntos de índice de audiencia. Los ricos no piden permiso. Es una telenovela producida por Polka Producciones, emitida por El Trece en el año 2016. Estuvo protagonizada por Luciano Castro, Araceli González, Juan D'Artes, Gonzalo Heredia y Agustina Cherry. Contó con las participaciones antagónicas de Luciano Cáceres, Alberto Ajaca, Julieta Cardinali, Juan Manuel Guilera, Juana Viale y Adrián Navarro. Amar después de amar fue una telenovela íntegramente grabada en resolución 4K, emitida por Telefe en el año 2017. Fue protagonizada por Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler y Federico Amador. Contó con las participaciones antagónicas de Gastón Ricao, Roberto Vallejos, Brenda Gandini y la primera actriz Virginia Lago. La telenovela tuvo un promedio general de 12 puntos de índice de audiencia. 100 días para enamorarse es una telecomedia romántica creada por Sebastián Ortega y producida por Underground para Telefe en 2018. Fue protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupla, Luciano Castro y Juan Minujín. La telenovela tuvo a lo largo de sus 125 episodios un índice de audiencia promedio de 15 puntos, ubicándose como una de las producciones más vistas en la televisión argentina durante el 2018. La telenovela había sido concebida para durar 80 capítulos. Sin embargo, luego del éxito, en índice de audiencia se decidió extender la telenovela a 125 capítulos. Simona fue una telenovela juvenil de comedia musical creada por Polka Producciones y emitida por El 13 en 2018. Fue protagonizada por Ángela Torres, Juan D'Artes, Ana María Orozco y Agustín Casanova. Contó con las participaciones antagónicas de Romina Gaitani, Estefanía Roimant y Matías Desiderio. Argentina, Tierra de Amor y Venganza es una telenovela producida por Polka Producciones y emitida por El 13 en 2019. Está protagonizada por Gonzalo Heredia, China Suárez y Delfina Chávez. Contó con las participaciones antagónicas de Benjamín Vicuña, Fernán Miras, Andrea Frigerio, Virginia Inocenti, Mercedes Funes y Luciano Cáceres. La historia está ambientada en la Argentina de la década de 1930, en tiempos de bonanza y progreso, así como la oleada de inmigración principalmente europea y la decadencia política y económica. La telenovela tuvo un promedio total de 13,6 puntos de rating en sus 205 capítulos, con picos de 17 en algunas emisiones. Así finalizamos este especial de las mejores telenovelas argentinas. Gracias por acompañarnos, no te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.